Bueno, soy rey de psico y continuamos con Thales of Sinfonía y ya me sale ahí un duro entrenamiento, venga Vale, pues parece ser que me dijisteis por los comentarios que no, que no quite los Las voces, joder, que no me salía, que no me salía, madre mía, estaba ahí todo loco Bueno, pues hace tiempo que no juego, por culpa de Dark Souls, así que, bueno, vamos a liarla Supongo que tendré que ir por aquí a saco, ¿es por aquí? Sí, ¿no? No, Ishe ¿Qué tienes? ¿Qué llevas en la boca? Anda, mira, llevas la bolsa abierta, puede que se te haya caído a ti Vaya, gracias, Ishe, ¿qué será? Es, es una carta de papá ¿De Galar? Sí, a ver qué dice Querido Joy, ¿has leído la guía del enano viajero? Recoge siete de los más famosos máximos enanos, enanas, así como mucha información que te puede ayudar en tu viaje Haz buen uso de ella y cuida bien de Colette Cuando pienso que ya han pasado 14 años desde que te encontré, recuerdo que apenas sabías caminar, yo te daba miedo y llorabas mucho Y ahora, ¿cómo pasa el tiempo? Estás hecho un hombretón y te has convertido en gran espadachín Un fuerte abrazo, papá Por data, en la guía del enano viajero no hablan de ellas, así que aprovecho para explicarte cómo se usan las gemas experiencia O las gemas X Vale Lea con atención estas líneas y reelas siempre que lo necesites ¿Quieres saber más sobre cómo configurar las habilidades X? Sí, vamos a mirarla, a ver Para confirmar las habilidades X, selecciona habilidades X en el menú y elige el personaje cuya habilidades quieras configurar Cada personaje tiene cuatro espacios de habilidades X selecciona un espacio para aplicar una gema X Y pulsa X para ver las habilidades que se usarán con la gema X seleccionada Pulsa otra vez X para aplicar la gema X en el espacio No olvides que para activar una habilidad X no basta con colocar la gema, tienes que escoger la habilidad que quieras asignar al personaje y confirmar de esa selección Después de activar una habilidad X puedes elegir cualquier otra habilidad contenida en dicha gema y sustituirla una por la otra Puedes alterar distintas habilidades para adaptarte mejor a cada situación Sí, vamos a ver, va Las habilidades X se dividen en dos tipos Tipo A, tipo ataque Y tipo T, tipo técnico Vale Las características especiales que adquieren los personajes verían en función del tipo de habilidades X que vayas activando Activado Puedes elegir cuál será el desarrollo del personaje y acercarlo más al tipo ataque o al tipo técnico Una vez hayas colocado una gema en una entrada no podrás quitarla, pero sí que podrás sustituirla por una nueva gema X Ten presente que cuando sustituyas una gema por otra perderás las habilidades X que estuvieran asociadas a dicha gema ¿Quieres saber más sobre las habilidades X compuestas? Sí, sí Cuando tienes varias habilidades X activas, estas se combinan entre sí y dan lugar a habilidades X compuestas Las habilidades X compuestas pueden ser muy potentes y algunas crean efectos especiales Pueba distintas combinaciones para ver sus efectos Se han añadido las habilidades X al manual Vale Pues estamos por aquí, vamos a ver el menú A habilidades X Habilidad Fuerza Vale Y este tenía magia, ¿no? Ahí ¿Y eso para qué era? La táctica, no La táctica, no Yo recuerdo que era el... No, ataques especiales Que era lo... Pero esto no es Esto no es, o sea, habilidades X Este tiene fuerza, ¿no? No puedo quitarla, pero puedo cambiar esto Ah, vale, vale, puedo cambiar esto Coraza, mofa, precisión Y cada uno aumenta algo, ¿no? Mira, esta tipo A Tipo A Y esta tipo T Y tipo T Fuerza, aumenta la fuerza Así como la potencia de los ataques físicos Coraza, aumenta la defensa Reduce el daño de los ataques físicos Mofa, para prorgar al enemigo Pulsa R3 Acelera el medidor de ataque conjunto Vale Y me baja la coraza Y la esta Este Este No sé lo que es Estabilidad, ¿puede ser? Seguramente Precisión Aumenta la precisión Y el daño por ataque físico Contra enemigos con evasión baja Vale A ver, este tiene magia Y lo demás es lo mismo Evasión Este tiene precisión Y este evasión Aumenta la evasión Reduce el daño por ataque físico De enemigos con presión baja Vale, pues Esto aumenta la magia Que Solo aumenta el daño De los ataques De conjuro Y si me quito esto ¿Pasa algo? Voy a ponerme Eh, me baja la coraza Y la estabilidad Pero me sube la defensa Ah, pero porque no lo tengo subido Esto me sube la defensa Esto no me sube nada Y esto me sube la precisión Ocho puntos Y este es solo un punto la coraza No tengo ni idea De que ponerme Coraza Defensa Esto me sube la inteligencia Como veis ahí Cuatro puntos Esto la defensa Y esto la evasión Ah, es Sí, la evasión Pues no sé qué hacer No sé qué hacer A ver, ataques especiales No, este no Este El R2 Me ha dicho mi amigo Que ponga aquí En R2 El ataque este Cuchillas de viento Y con este combo Puedo meter Un combo casi infinito Por si decirlo Hasta que se le acaben Los petes a Genis Vamos a probarlo Si me deja R2, ¿no? A ver Espérate, espérate Bueno, no quería hacer eso Pero bueno Ya empezamos bien No quería hacer eso, tío Pero a ver Ah, que era con el X Madre mía Estoy apretando 5 otro rato, macho Vale, vale Pues no No sé utilizarlo aún En el combo Espérate con este Con este Es que me los cargó antes Ahora iba a hacerlo Pero me los cargó antes Vale, vámonos Creo que no había nada más Que hacer, ¿no? Por aquí A ver, yo tengo A ver Me voy a mirar un momento esto Este es De tipo A Constante, ¿no? O sea, en serio Entonces yo tengo la de ataque O sea, la de tipo A Y Genis la de tipo T ¿No? Sí Tipo constante Constante, constante Vale, pues Genis Parece ser que es lo que tiene La coraza Tipo A Y este tiene Dos de tipo A Y dos de tipo T Voy a probar esto A ver si me lo cambio ¿Qué pasa? ¿Me cambia de ataques especiales? Sinceramente aún no tengo ni idea De cómo va esto Así que me voy a poner la de fuerza Para quitar más Pero bueno A ver, ¿por dónde es? Quita, coño Vale, supuestamente Es por aquí a la derecha, ¿no? O que por aquí ¿Por dónde he venido? Ya me he liado Eh, no, no Por aquí no he venido ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Esto estaba antes? Campento de Nova Vamos a entrar ¿Quiénes sois? Oh, perdón Me preguntaba ¿Quién andaba por aquí? Pues aquí solo estoy yo ¿Y vosotros quiénes sois? ¿Esois de peregrinación? ¿Nosotros? Peregrinación Eh, sí, sí Algo por el estilo Vaya, es digno de admiración Que los jóvenes hagan cosas así Podéis descansar aquí si queréis Gracias Vale, pues mira Aquí me curan un poco Tal Perfecto Sé que vuestro periplo de Debe de resultaros muy duro Pero no os desaniméis Vale, ¿tendrá algo para vender o algo? No Vale, es que sí Y aquí habrá algo para Mira, aquí podemos guardar Cosa que no quiero ahora Si podemos guardar Ah, por aquí no se puede hacer nada Vale, pues vámonos Entonces Aquí solo que es para descansar Y ya está Vale, pues a ver Entonces sí Por aquí es por donde He ido antes, tío Y eso antes no estaba Pues supuestamente por allí Vámonos, venga Y esos lagazos, tío Que pega el juego No me gusta nada, eh Que estamos en la Play 3 Joder Y esto es un juego de Gamecube Y Play 2, hostias Macho, qué asco Vamos a... ¿En serio? Vale, vamos a luchar Tenis, tío ¡Métele ya! Vale, pues no sé por qué Le ha pegado a ese Y estoy yo apuntando a ese Vale, ya está, ya está Huevo y pollos Perfecto, mira Vamos para allá, venga Por aquí no veo nada más Vamos aquí ¿Esto qué es? Refugio del peregrino Hay que inspeccionarlo todo A ver tú, peregrino Vale No creo que vayamos a encontrar a Colette Sin un plan de acción Podemos preguntar por Colette A todas las personas que encontremos Sí, supongo que no hay otra opción Venga, vamos a empezar Preguntándonos a ese señor Perdone Sí ¿En qué puedo ayudaros? ¿Has visto a Colette? Digo, el grupo de la elegida Ha pasado por aquí Ni idea, yo no los he visto Vaya, gracias ¿Estáis de preinigración? Sí, más o menos Me da la sensación De que no tenéis el costumbre de viajar Veo que tenéis un mapa de Isilvarance Dejádmelo un momentito Se ha activado el modo de largo alcance En la región de Iselia En cada región de este mundo Hay un poste señalizador Cuando lo encontréis Podréis hacer lo que acabo de hacer yo Eso os permitirá desplazaros Más rápidamente por esa zona ¿Oh? Si quieres ahorraros complicaciones Busca el poste nada más Llegar a una región desconocida Vaya, no tenéis ni idea ¿Qué queréis que os explique más cosas? Sí, vamos a ver Cuando se desplaza por el mapa del mundo Usando el modo de largo alcance La cámara se aleja más de lo normal Lo que permite divisar mejor los alrededores Cuando estés en el modo de largo alcance Los enemigos del mapa no se moverán A no ser que tú te muevas Sin embargo, no verás objetos caídos En el mapa del mundo Durante el modo de largo alcance ¿No verás objetos caídos? Cambia de modo En función de si deseas acentrarte En el movimiento o en la exploración Puedes activar o desactivar El modo de largo alcance Pulsando el botón cuadrado Cuando estés en el mapa del mundo Sí, vamos a ver los postes Para activar el modo de largo alcance Es imprescindible encontrar los postes señalizadores Que hay en el mapa Recuerda que no podrás usar el modo de largo alcance Si estás en una zona En la que aún no has encontrado Ningún poste señalizador Pues nada, buena suerte Muchas gracias Vale, pues el poste señalizador Supongo que será este, ¿no? Gemido Esto no hace nada Por aquí no veo nada Vale, vamos a entrar en la casa A ver si se puede entrar Sí, se puede entrar ¿Qué es esto? Oh, bien, te deseo martel Pim pam Eh, eh, sí Nada, interesante Bienvenido a este recuido del perigrino Si os aburma la fatiga del viaje Podéis hallar reposo en la cova En el piso superior ¿Por qué existen los cesianos? Ah, genios ¿Qué? ¿Qué? ¿Royd? ¿Por qué Dizaiyan ¿Por qué hay que vivir? Si no hay que vivir Todos vivan en la paz ¿Nos vemos? ¿Pensan de verdad? ¿Iberías que los viven siempre Hoy en la paz ¿Quieres vivir? ¿En la paz? Ah, perdón Lo sé Dizaiyan es un hombre ¿No? ¿No es lo que decimos? ¿Y algo que decimos? ¿No? ¿No es lo que? Pues macho, es que he dado dos pasos y ya han puesto otra cosa para descansar Están muy liados, ¿eh? Vámonos, vámonos Vale, pues a ver, ¿por dónde es? Que ya me pierdo cuando entro y salgo un mundo A ver, ¿no me deja apretar el cuadrado? ¿Por qué? Ay, ¿y cómo hago el postrechinalizador ese que me han dicho? ¿Qué hago en todo? ¿Entonces cómo es? No me deja con el cuadrado, así que no sé cómo se consigue el postre ese Tendré que buscarlo por esta zona o algo Madre mía, vamos al desierto, ¿eh? Hay un pueblo Madre mía, ¿se ha venido? ¡Vamos! Asako ha venido... ¡Eh, serpiente! ¡Nueva! Se ha más pulido de un golpe, tío Golpe decisivo, no sé lo que es No sé si es un golpe kit o algo Venga, venga Venga, venga ¿Cocinamos? No, paso Me han metido una paliza, ¿eh? A ver Hostia, ¿y eso? A ver si es una montaña ¿Está aquí das? Dr. Genücklich En el mecanismo, esa zona tiene un lugar donde se alcance ICFREETO a través de distintas El que me gusta el que yo quiero. Ah, eso. Entonces, ¿dónde está el colecto en este pueblo? Pero, si no, eres un maldito. Yo no estoy a lo de lo de lo de lo que yo no estoy haciendo. ¡Loid! ¿Hm? Me siento. Es por mi... No es por ti. No me preocupes. Pero... Genio. Ahora vamos a hacer lo que nos ha hecho. Si lo pensas, es solo un poco triste. Sí. Por lo tanto, vamos a ir a Corrette. Sí, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Por orden del Lord Fartistus, hay que dar la caza a ese fugitivo llamado humano que responda al nombre de Lloyd. Lleva una esfera, desconocemos su código de identificación, acordonada a todas las zonas. ¿Tenemos su descripción? Podéis ver sus retratos robots en los carteres de Se Busca, encontradlo aunque haya que remover cielo y tierra. ¡Señor, sí, señor! ¡Jobar! Carteles y partidos de caza, estos no pierden el tiempo. Tenemos que encontrar a Colette cuando antes. Yo pensaba que buscábamos a Colette para protegerla. Ahora que parece que la buscamos para que nos saque de esta. ¿Y eso qué más nos da? Tenemos que... Joder, te pones a pensar justo cuando no hay que hacerlo. Vale, ¿ahora qué? Esta se queda aquí a hablar. No hice. La izquierda estuvo preguntando un montón de cosas divinas. Vale. Vale, vamos a ver si puedo quitar el cartel, por si acaso. Examinamos, venga. Este es el cartel de Se Busca. Yo no soy tan feo. Mejor así, con este retrato no darán contigo. Espero. Pero están tontos, quitarlo. No, pues nada. He oído que la Iselia firmó un pacto de los agresiones con los diáseanos. Ojalá lo hiciéramos nosotros también. Vale. Siempre hablo dos veces, por si acaso. Y vamos a especialar todo el pueblo este. Uy, va. A lo menos mal que no puedo salir, que si no. Vale. Si necesitamos dormir hay que guardar y todo. ¿Esto qué es? 100 euros por noche... No, no, no. Hombre, la verdad es que... ¿Cuánto dinero tengo? ¿Dónde lo pone? Que no lo veo. Ah, 1900. Ah, pues, tengo bastante, ¿no? Voy a especialarlo todo. Por aquí nada. Por aquí ver. Nada. Por aquí... Y ya no hay nada más. Por aquí, nada. Y aquí, tampoco. Vale. Vamos al piso de arriba. Por aquí... A ver, espera. ¿Por aquí podéis? No hay nada tampoco. Pues macho, me decepciona, ¿eh? Me decepciona que no haya nada. No sé si en estos juegos... En este juego hay cosas por ahí. Pero bueno, supongo que sí. Aquí nada. Vale, pues nada. Vámonos. Y aquí... ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Eh? Aquí llega el chef de maravillas. El misterio... El misterios... El misterioso rey de las cocinillas. Las vitaminas de la col y las proteínas de la carne se unen en un plato equilibrado y muy jugoso. Os voy a dar la receta de las almóndigas. Os he aprendido a probar las almóndigas. ¡Oh! Receta nueva. Mira. Para probar las almóndigas necesitas col y cerdo. Has conseguido los ingredientes para las almóndigas. Que la fuerza del escondimiento os acompañe. Bueno, pues primera receta conseguida. Habrá que cogerlo todo. Así que hay que investigar toda la zona. Porque de repente te puede aparecer el reventado ese y te da una receta nueva. Vale, pues aquí ya no hay nada más que hacer. A no ser que me cure. ¿Me curo? Hombre, por cien aurex tampoco me va a morir, ¿sabes? Venga, va. Descansamos un pelín. Y así me curo. Venga, vámonos. Buen viaje. Gracias, gracias, señora, hombre. Gracias. Vamos a ver... Las siguientes casas por aquí. A ver... ¿Esta la he hablado ya? No dice nada interesante. Oh, ¿esto es una tienda? Viajero, vamos a comprar. Perla de fresa. Tengo once. Panacea. ¿Esto qué es? Contiene luz. Reluce terriblemente el número de encuentros con enemigos. ¡Hombre! No, paso. ¿Esto qué? ¿Este qué es? Esto es terrible. Y esto es todo ahora de esos malditos disianos. Cuando se aburren vienen aquí a destrozarlo todo. Le han destrozado la tienda. Es espantoso. Incluso hay manchas de sangre. Vale, pues... No me dice nada interesante. Vale, pues nada. Ahí se la han destrozado la tienda. Las señales están buscando a alguien otra vez. Eh. Oye, chico. ¿Quién, yo? ¿Tienes un minuto? Sí. Estupendo. Verá, mi pasión es mejorar las armas y armaduras usando diversos materiales. Ah, pues qué bien. Pero últimamente anda por ahí mucho guerrero de boquilla. No sé de dónde iremos a parar. Tú no eres alguno de esos, ¿no? Pues claro que no. Así se habla. Entonces trame una piel. No te arrepentirás. ¿Una piel como... ¿Como esta? Sí, perfecto. Buen trabajo. Toma, esto es para ti. He conseguido un traje de cuero. Soy un maestro valorizador. Te voy a probar una armadura nueva combinando la piel con ese traje de cuero. Coraza de cuero. Traje de cuero y piel. Por uno. ¡Oh! Vamos a mejorar un poco. Y este aro es para... Para el colete. Estos aros. Chakra, mi tejido mágico y colnillo. Vale. Traje de cuero y piel. Ahí estamos. Venga. Ya está. Pero... ¿Me la das por la cara? ¿No quieres que te la apague? Ni se te ocurra. Me apasiona valorizar. Aunque vayas consiguiendo... Eh. Horas de herrería. Aunque vayas consiguiendo mejores armas y armaduras en todas partes... Verás nuestros... Verás maestros valorizadores como yo. Así que no tires tus armas y piegas al trabajo a los maestros valorizadores. Eso sí. El resultado final dependerá de la habilidad de cada artesano. Así que infórmate bien antes de valorizar algo. ¿Entendido? Entendido. Muchas gracias por el consejo. De nada, chico. Vale. Pues vamos a equipar eso. Traje de cuero. Coraza de cuero. Me sube. Tres puntos la defensa. Y el traje de cuero ese... No creo que tenga otra piel para darle a este. Aunque este no creo que le sirva el acoraje de cuero. Así que nada. Seguimos. No creo que tenga nada nuevo, ¿no? Nada. No, 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 tío. Déjame, tío. Vale, esto es una tienda. Venga, Shiroko. Sable de caballero. Aumentamos un poco la fuerza. Esto también. Vale, vamos a comprar. Espero que más adelante no consiga por ahí por los cofres porque me voy a cagar en todo. Y esto también. Y equipo. Vamos a equipárselo. Sable de caballero. Y este. A ver cuánto sube. De 98 a 118. Y de 85 a 86. Vale. Y este. Corte y estocada. De 139 a 169. Y de 129 a 159. O sea... Ya hemos mejorado bastante, ¿eh? Y bueno, como... Ha dicho este. No vendamos nada. Que nos puede utilizar... Lo podemos utilizar para más adelante. Me viene un escudo de arena. ¿Qué compramos? Oh, traje de cuero. Peto de cuero. No me sube. Túnica blanca. Esto sí que me sube. No tengo pasta, tío. Estaría bien... Subirle eso, ¿eh? Guantes de cuero equipado. Esto no me sube. Vale. Lo único que me sube es esto. La túnica blanca. Y vale 800. Estaría... Estaría bien comprarlo. Vosotros podéis comprarlo. Subiendo de nivel. Es un agujero impresionante, ¿verdad? Mirádoslo bien. Vale. Pues nada. No sé si voy a hacer una transición. Y conseguir pasta fuera. Y aparte subo un poco de nivel. Y me compro eso. Que estaría bastante bien. Y así seguiríamos... Pues... La historia, ¿no? Miau. Bienvenidos. Somos el equipo de exploración. Gatunov. ¿Podemos ayudaros en algo? Vamos a probar esto que es. ¿Sobre qué tema queréis obtener más información? Un tipo de exploración. Trazado de mapas. La educación de la zona. La educación de los monstruos. No tengo ni idea de cómo va esto. Pero habrá que mirarlo. Venga. El equipo de exploración. Miau. El equipo de exploración Gatunov. Es un servicio de ayuda al viajero. Tenemos delegaciones en todas las ciudades. Cada equipo de Gatunov. Tiene una área de exploración asignada. Que todos se conocen como la almohadilla de sus patas. Las probabilidades de éxito de la exploración. Dependen de cuántos estéis dispuestos a pagar. Si véis de Rakanos. Es posible que acabéis perdiendo vuestros Aurex. Bueno. Eso es todo. Marra miau. Vale. A ver. El trazado de mapas. Miau. Nos ocuparemos de buscar el poste. Señalizador de nuestra área de exploración. Así podréis usar el modo de largo alcance. Sin tener que recorrer cada rincón de la región. Esa es la mar de práctico. Amigo. Esto lo buscan en el poste. Señalizador ese. La discusión de las zonas. Exponemos el área que tenemos asignada para comprobar si queda alguna zona que aún no hayas visitado. Puede ser muy útil. Miau. Vale. A ver. Locación de objetos. Exponemos nuestra área para ver si queda algún cofre que no hayas encontrado. Mola, mola, mola. No estoy segura de que este servicio sirva de gran cosa en general. Pero ahí está. Ahora, si el cofre está en algún lugar al que no podéis acceder, nosotros iremos a buscarlo. Eso sí, que... Eso sí que puede venir bien. Miau. ¿Cómo? A lo mejor... Entonces hay unos cofres que son los que podrán coger estos. No tengo ni idea. La locación de los monstruos. Venga. Si tenéis una lista de monstruos, exploremos el área para ver si encontramos algún monstruo que no esté ya incluido en vuestra lista. Vale, esto está bien. Seguramente habrá un logro de conseguir todos los monstruos en la lista de monstruos. Este servicio es muy útil para... Un logro, no. Un trofeo. Joder, yo con los logros. Este servicio es muy útil para los investidores y la gente a la que le gusta saberlo todo. Como a mí. Vamos a ver. Solicitar esta descripción. ¿Qué tipo de descripción nos interesa? Trazar mapas... Vale. Pues por ahora nada. Pero era para ver cómo era. Y más o menos, pues ya supongo que sé cómo es. Miau. ¿Queréis intercambiar rango con una gema misteriosa? ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Las gemas X son costosas, pero es un desperdicio no usarlas. Puedo daros gemas a cambio de algo de rango. Cuanto más alto sea el nivel de la gema, más rango os pediré. Si os quedáis sin gemas, vine a verme otra vez. Recordad, aprovechar el poder de las gemas. Marra miau. ¿Cómo es que tenéis gemas? Ah, eso miau. Pues es el secreto profesional. Venga, sí. Rango actual 24. Gema X nivel 1. Tías. Y no sé cómo se consigue el rango. Creo que era luchando. No tengo ni idea. Por aquí ya nos vamos para afuera. No, 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 no. Vale, vale. Por aquí aún sigue la ciudad. Vale, pues voy a conseguir los 800 Aurex para comprarme la mierda esta. La armadura para genis. Lo quiero ir chitito y nos vemos un momentico. Ahora hasta luego. ¿No deberíamos estar buscando al Rainer o demás? Ya lo veremos luego. Vale, pues ahora sí. Ya lo veremos luego. Hasta luego. Bueno, pues ya está. Venga, he conseguido 900 Aurex. He subido de nivel... Dos niveles a Joid. Y un nivel a Genis. Ha aprendido ataques especiales nuevos. Lluvia de espada a Joid. Ya lo veremos en la siguiente parte. Y... Genis ha aprendido... Disco de agua. Disco... Discos Aqua. ¿Esto qué es? Ejecutar. Auto sí, auto no. Ah, puedo quitar los que no quiera. Que utilice. Ah, amigo. Vale, pues... Vale, es que el Hexer no. Porque si se mueven los enemigos no pega. Cuchillas de viento... Sí. Bueno, no. Este no. Este que lo... Se lo... Mando yo. Y estos dos los he visto y están muy bien. Así que... Bueno, bola de fuego ya lo habéis visto vosotros también. Vale. Vale, vamos a comprar eso para Genis. Madre mía. Pues parece que no, pero están fuertes, eh. Y eso que... Que me he chetado. Equipo... Ahí estamos. Me aumenta a 3 la defensa. Pues mira, pues perfecto. Y ahora muchas gracias. Venga, pues me... He llegado a 900 para... Comprarle eso y guardar aquí. O sea, curarme toda la vida y guardar. Vamos a dejarlo por aquí. Y ahora seguiremos en la siguiente parte. Madre mía. Venga, pues lo dejamos por aquí. Dadas, si os ha gustado, comentar lo que queráis. Y suscribiros gratis. Nos vemos en la siguiente parte. Joder, macho. Hasta luego.